buenas tardes este nuestro canal carnes argentinas y en el día de la madre el 15 de octubre que también el cumpleaños de mi hijo mar fabio quiero saludar a todas las mamás de los carniceros y colegas que trabajan pero también a todas las mamás que festejan hoy su día y también trabajan en nuestro rubro a todas las esposas de mis compañeros de trabajo mis colegas que apoyan a su marido y hoy espero que hayan vendido todo muchísimo estamos poder mostrar un poquito marce estamos en el balneario municipal de la ciudad de anfune vine con mi amada marcela a tomar unos matecitos tranquilitos acá es un lugar bellísimo hermoso y quería decirles a todos que realmente espero que hayan vendido mucho pero además quería decirles que más allá de las ventas de los pagos de las cosas que tenemos para para hacer y que tienen que ver directamente con el negocio el oficio de la carnicería les ruego les suplico les pido les imploro con mucho cariño con mucho respeto que si bien tenemos a veces el objetivo de crecer de progresar el sueño de tener el mejor negocio ser el mejor en nuestro oficio les pido por favor que valoren también las cosas importantes de la vida como hoy que es un día comercial pero también es un día en que tendríamos que parar un poquito y mirar las cosas que realmente importan una vez se escuché de un hombre que hablaba de administración personal y macro administración también que decía fíjese objetivos para trabajar ponga tenga sueños tenga metas para cumplir pero fíjese para qué quiere cumplir sus sueños porque las cosas más importantes de la vida no se pagan con plata una pareja está unida por un interés económico no es un matrimonio el amor de alguien no se puede comprar con dinero el tiempo de un abrazo del padre de la madre de la hermano de los hijos de la mujer que uno ama no se pueden comprar con dinero las cosas más importantes del mundo no se pueden comprar con dinero así que trabajemos con ganas con orgullo con pasión y así quizás podamos sacar nuestra latinoamérica adelante pero también démosle valor a las cosas realmente importantes dios nos bendiga mucho en este 15 de octubre de 2023 saludos desde mi día en funes bonito y gracias a mi marce preciosa feliz día de la madre amor